Ajo morado de Montalbán Pan de telera cordobesa de miga compacta Tomate pera de la variedad Rama, bien maduro Sal o, en su defecto, sal rosa del Himalaya, una sal baja en sodio Garam masala, que es un tipo de curry rojo Aceite de oliva virgen extra, de la denominación de origen de Estepa En esta ocasión vamos a preparar un salmorezo de garam masala La garam masala es un tipo de curry rojo en esta ocasión Pero que podemos sustituir por cualquier otro tipo de curry que más nos guste Dentro del salmorejo vamos a encontrar unas notas frescas, aromáticas y multitud de sensaciones Gracias a este tipo de curry, que combinado con nuestro virgen extra, darán un resultado espectacular Para hacer este salmorejo, lo primero que ponemos nuestro robot de cocina en la modalidad de balanza Añadimos una poquita de sal Acto seguido vamos a añadir el ajo, el tomate Y un poquito de aceite de oliva virgen extra, de la denominación de origen de Estepa Acto seguido vamos a tapar y vamos a comenzar a triturar lentamente Paramos, vemos si se ha integrado bien el tomate, si está bien triturado Sobre todo lo que es la pepita y la piel, la piel del tomate Y vamos añadiendo el pan Y volvemos a triturar hasta que la masa quede perfectamente fina y homogénea A continuación vamos a añadir la garam masala, que es una especie de curry rojo Y volvemos a triturar unos minutos más Pasados unos minutos, cuando la crema esté bien fina y homogénea Vamos a parar y añadir el aceite en hilo para que emulsione Por último continuamos batiendo un par de minutos más Con el fin de que quede bien emulsionado y esponjoso en boca Para este salmorejo de garam masala, que no deja de ser un tipo de curry rojo Vamos a añadirle de guarnición un tartar de gambas La cual hemos pelado y aliñado ligeramente Vamos a ponerle el toque inconfundible de nuestro aceite de oliva virgen extra De la denominación de origen de estepa Unos matices florales Por último vamos a añadirle una gambita blanca puesta por encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!